Si estás buscando una zapatilla rápida, ágil, con fibra de carbono que te ayude a buscar tus mejores marcas corriendo y no querés gastar una fortuna en ello, presta atención a la reseña de materiales de esta semana porque vamos a ver la Fila Razer Carbon 2. Este nuevo lanzamiento de la firma de origen italiano, Fila, de la cual ya hemos hablado, cómo fue mutando, cómo fue cambiando y cómo también ha ido cambiando su matriz de fabricación y de producción, de diseño de los calzados y en los últimos años le están dando una vuelta de tuerca muy, muy interesante haciendo calzados de muy buena calidad que le pueden competir muy de cerca, muy palmo a palmo a las grandes marcas de Rarine, cosa que antes por ahí era más difícil. Las tecnologías han ido cambiando y muchas marcas han ido aprovechando eso para buscar su lugar en el mercado. Estas zapatillas puntualmente, estas Razer Carbon en su versión 2, me recuerda muchísimo a la versión anterior de calzado con placa de carbono de New Balance. Recordás que la hemos visto ya en este canal, cómo tienen ese diseño en forma de catamarante, decía en su momento, que les permite conservar la estabilidad pero al mismo tiempo evitar un exceso de peso. Vamos a empezar a analizar rápidamente de abajo hacia arriba, nos encontramos como decíamos con esta suela partida en 3, la parte roja, la parte negra en 2 detrás. Recordemos que la suela es el caucho que hace contacto con el piso y es responsable de la durabilidad pero también de la tracción, tanto a la hora de frenar como de evitar resbalones laterales, como de traccionar, como de empujar hacia atrás y no patinar. Por arriba vamos a encontrarlos con un material que fila, ha llamado Speed Tech Foam, muy blandito, muy liviano, muy ligero, muy reactivo, que por supuesto, como suele pasar con estos materiales, tienen una contra en la durabilidad. No son los materiales más durables, con el correr de los kilómetros se van comprimiendo un poco y van deformándose y al mismo tiempo perdiendo su capacidad de amortiguación y reactividad, con lo cual no son un calzado para usar durante muchos kilómetros. Son una de esas zapatillas pensadas para el día de la carrera, para tu competencia, por supuesto, para algunos entrenamientos muy puntuales, pero no para llevarla en el día a día y meter 70, 80, 100 o más kilómetros por semana porque te va a durar muy poco. Son especiales para esa ocasión en donde querés sacar velocidad. Ahí te van a andar muy bien, no solamente por este material de la mirada sola, sino también por lo que vemos ahí al fondo, abajo, se llega a ver ahí en ese agujerito, este plato, esta fibra de carbono que tiene esta capacidad de darnos ese retorno de energía extra y hacernos ese efecto catapulta que tienen las zapatillas con fibra de carbono que nos hacen ahorrar energía y por lo tanto vamos a poder correr más tiempo, más kilómetros o más millas a una velocidad determinada. Algo que no podríamos sostener demasiado, lo vamos a poder sostener un poquito más gracias a esta reactividad extra de la placa de carbono, que en este caso, combinada con el material de la media suela, funciona muy bien. Y por arriba tenemos una capellada muy minimalista. No sé si se llega a ver ahí, pero me deja ver el dedo por detrás. Ahí se ve, ¿no? Es súper respirable, una malla bien abierta y, por supuesto, también muy liviana. Con cierta elasticidad, especialmente en la parte de la lengüeta, que va a hacer que también se adapte muy bien a tu pie. Otra cosa interesante está aquí en el cuello, en la parte de adentro, en ese material rojo que ves ahí, que es una almohadilla que internamente protege a la zona del talón y hace que evites roces innecesarios a partir de movimientos laterales. También para ayudarte ahí está este cordoncito atrás para que te lo calces, aunque como puedes ver en las imágenes, el calce es muy fácil. Son estos calzados que te los pones como una botita que parece que están anatómicamente hechos para cada pie. Este modelo, puntualmente, que tengo en mis manos, está fabricado en Brasil. Te hablaba recién de cómo fue mutando, cómo fue cambiando la idiosingrasia de esta marca de origen italiano, pero que hoy por hoy la tenemos más presente en Sudamérica, con costos bastante por debajo del costo de las grandes marcas, de las competencias a nivel internacional, como lo son Adidas, Nike, New Balance principalmente. También podemos nombrar a Six, a Brooks, a varias marcas que pisan fuerte, pero que tienen costos de los calzados más elevados. Acá tenemos una low cost en cuanto a precio, pero no en cuanto a contraprestaciones. Un calzado que, como te dije, puede competir sin problemas. Y los que están usando fila en los últimos años saben de lo que hablo. Ha cambiado mucho el concepto años atrás. Hablar de fila era hablar de un calzado que por ahí se te rompía rápido, un calzado que era pesado, que no estaba bien diseñado, que no tenía buenas terminaciones. Entonces eso ha cambiado, lo mismo que también ha pasado con otra marca que produce en Brasil, y que es brasileña, que es Olympicus. Hemos hecho varias reseñas también de Olympicus en este canal y te he dicho lo mismo. La tecnología, el diseño, los materiales, está todo muy, muy bien cuidado. Y te decía también algo del peso. Vamos a ver las imágenes. Nos vamos a encontrar con un calzado de apenitas por encima de los 200 gramos. Ahí no más, un calzado muy liviano. No solamente es reactivo por sus materiales de la media suela y por la placa de carbono que tienen adentro, sino que son muy livianos. Un calzado integralmente hecho para la velocidad, para sacar lo más rápido que tenés de vos adentro. Ahí tenés entonces una aliada, tal vez para tus carreras. Pero también, ¿por qué no?, si no te animás a usarlas en carrera y preferís ir a lo seguro, a las marcas tradicionales y usar placa de carbono, como te digo, de las grandes marcas, podés usar a estas Fila Razer Carbon 2 como un calzado para acostumbrar a tu pie a la placa de carbono. Ya la hemos hablado en otros videos, si vas a usar placa de carbono en una carrera, especialmente si es maratón, si son 42 kilómetros, en donde vas a estar 3 horas, 4, hasta un poco más, corriendo con ellas, es muy importante que hagas una adaptación. No te largues a usar las zapatillas con placa de carbono el día de la carrera solamente, por cuidarlas y no usar otras. Y ahí tenemos zapatillas de entrenamiento que te pueden servir por ser un poco más económicas, por tener otras características. Esta no es un calzado de entrenamiento, pero sí, al ser un poco más económica, la podés utilizar para hacer esa adaptación. Como te dije, no la uses para todos los entrenamientos, para meter kilómetros y kilómetros, sino esas últimas 5 o 6 semanas empezar a meter algunos trabajitos de tempo, algún rodaje a ritmo de carrera, buscando algún trabajo un poquito más de simulación de tu carrera. Puedes correr, por ejemplo, también algún 21K en esas 4 semanas previas, idealmente, como solemos hacerlo antes de un maratón, usando estas zapatillas para ir acostumbrando a tu cuerpo al trabajo de la placa de carbono, que es totalmente diferente y te propone otra mecánica. Como siempre, quiero saber tu opinión acerca de esta marca, si la estás usando. Sé que, por ejemplo, en Brasil se usa mucho. En Argentina se está empezando a usar bastante también. En otros países, por ahí no tanto, quiero saber si la usan o no. En Europa, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, Colombia, Perú. Coméntame acerca de la fila. ¿Qué impresión te han dejado si has usado algún modelo? Así nos ayudamos, entre todos en esta comunidad, a elegir mejor nuestro próximo calzado para correr. De eso se trata esta sección. Si te gustó el video, déjale tu me gusta. Y nos vemos en la próxima reseña de material para corredores, para la que falta poco. Abrazo de finisher para todos. Abrazo de finisher para todos.